Hemos participado en tres elecciones nacionales, recordemos las elecciones del 2017 con el primer candidato más joven de la historia del Ecuador, el doctor Iván Espinel Molina, que en la segunda vuelta nos sumamos al apoyo de este proyecto político llamado Revolución Ciudadana en el 2017. En el 2018 participamos en la consulta popular y en el 2019 dimos la gran sorpresa, porque recordemos que en este año 2019 la Revolución Ciudadana no tenía un movimiento político, le habían quitado Alianza País, no permitía que se inscriban como ningún otro movimiento, ni como Revolución Ciudadana, ni como Revolución Alfarista. Recolectaron firmas por un movimiento maná y fue este movimiento César y hermanos ecuatorianos el que decidió apoyar en la primera vez, en el 2017, en la segunda vuelta, que volvió bajo su mismo ideal, bajo su mismo objetivo, seguir apoyando a este gran proyecto político llamado Revolución Ciudadana. Fuimos quienes abrimos las puertas a ese gran hombre, el mejor presidente de la historia de la Ecuador y de Latinoamérica, Rafael Correa, y logramos romper ese bloqueo político de la no participación de la Revolución Ciudadana, porque lo único que intentaban era desaparecer de la fase electoral. Y luego de que dimos esa gran sorpresa de que la Revolución Ciudadana renació con compromiso social y que demostró ser esa fuerza electoral que todas y todos sabemos, es que empieza la persecución política hacia nuestro movimiento. Es algo absurdo. Desde ese marzo del 2019, ¿cómo empezaron a rebuscar dentro de nuestros expedientes? Y no han encontrado absolutamente nada para eliminar nuestro movimiento. Si lo hubieran encontrado, ya lo hubieran eliminado en abril del 2019. Así es. Y fue así que empezó esta persecución y en enero, en enero del 2020, el 2 de enero del 2020, el mismo Consejo Nacional Electoral, las mismas autoridades que hoy están representando esta función electoral, ratifican nuestro movimiento, ratifican nuestra personería jurídica, y en esa resolución de pleno, dicen textualmente que el movimiento compromiso social no ha incurrido en ninguna de las causales para cancelación, por lo tanto, se ratifica su personería jurídica. No es totalmente contradictorio lo que el 19 de julio salen las mismas autoridades del Consejo Nacional Electoral a decir que se sustente el movimiento político y que nos dan 10 días para el debido proceso, 10 días de descargo. Y es mi pregunta. Como Presidenta Nacional del movimiento, de la primera fuerza política del país, ¿descargo de qué? ¿Qué quieren que demostremos? Más bien son las autoridades de la función electoral las que tienen que decirnos a nosotros como organización política y a los 17 millones de ecuatorianos, ¿en qué hemos incurrido? ¿En qué causal hemos incurrido? No existe ninguna causal que está establecida dentro del Código de la Democracia. ¿Qué respuesta quieren que demos? ¿Que nos vamos a defender? Claro que nos vamos a defender. Estamos en pie de lucha por defensa de la democracia. El 22 de junio presentamos ante el Tribunal Contencioso Electoral una petición de destitución de Pablo Seguro. ¿De destitución por qué? Porque se están rodando funciones que no son de su competencia. Ahora viene la Contraloría a decirle a una función electoral que se elimine un movimiento. Cuando la orden de trabajo y la auditoría que está realizando la Contraloría General del Estado se llama auditoría al Sistema Nacional de Verificación de Firmas. César, ¿qué culpa tenemos las organizaciones políticas que administrativamente no tengan actualizados? Claro, que no esté funcionando el sistema. ¿Qué culpa tenemos nosotros como organización política? Esto es anticonstitucional, esto es antidemocrático, esto es ilegal, esto tiene todas las arbitrariedades legales pertinentes. Por lo tanto, nuestra solicitud de institución de Pablo Seguro está ingresada en el Consejo, en el Tribunal Contencioso Electoral y estamos esperando la resolución de las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuándo tendrán esa resolución, estimada Vanessa? Estamos a esperar, César, la audiencia fue el 14 de julio, estamos a la espera de esa resolución. Esperemos no se sometan a las presiones políticas, es que no pueden estar las presiones políticas por encima de nuestra Constitución, del Código de la Democracia, más que todo, de la democracia, de todo un país. Esto es lo que estamos viviendo, son días muy oscuros, se aproximan días de dictadura. Esperamos, y lo único que pedimos, lo único que pedimos a las autoridades electorales es que actúen con transparencia y de acuerdo a la ley. El que nada debe, nada teme, nosotros no tenemos que ocultar nada, hemos hecho un trabajo de a pie. Y miren, ese año, para subsanar todos los requisitos establecidos por el Código de la Democracia, no nos tomamos un año, nos tomamos esas seis meses. Y en seis meses hicimos 23 entregas parciales de formularios de adherentes. 23 entregas significa que en el mes de enero nosotros entregamos, por ejemplo, 10.000 firmas. De esas 10.000 firmas nos aprobaban apenas 2.000 firmas. Y las 8.000 firmas eran descalificadas después de un proceso minucioso de escaneo, de verificación de firmas, de filtros, de todo lo que el reglamento de verificación de firmas lo establece. Y existen 23 informes de esas entregas parciales. O sea que en 23 informes hubieron fallas técnicas, porque estábamos con un promedio de 5 a 1. Por cada cinco firmas presentadas, nos descalificaban cuatro y aprobábamos unas firmas. Hemos presentado más de 500.000 firmas en el Consejo Nacional Electoral. Y nuestro movimiento fue aprobado con 174.799 firmas. ¿Dónde está la irregularidad? ¿Qué culpa tenemos las organizaciones políticas de que no exista un buen sistema informático? No lo sé. Pues pedimos respuesta a la Contraloría General del Estado que nos digan cuáles son esos registros de contraste que ellos dicen. Hablan de 17.000 firmas que son inconsistentes. Son más de 17.000 firmas en blanco. Y según las resoluciones del Tribunal Contenso Electoral, las firmas en blanco son catalogadas como firmas válidas, porque no hay cómo contrarrestar información. Y esto es según ya sentencias del mismo TCE, ¿no? La sentencia número 344, 347 y 357. O sea, realmente lo que estamos viviendo es increíble. Esta persecución política por el temor que le tienen a Rafael Correida. Exactamente. Y lo que no entendemos es que, ya digo, la señora Tamayín dijo que ella respetaría los resultados, inclusive porque no se puede eliminar una agrupación que tiene, primero que tiene adherentes, que tiene autoridades electas por votación popular. Entonces, no entendemos cuál es ahora el motivo. Claro, entendemos que hay una persecución, pero legalmente, ¿cómo es que se ampara a la señora Tamayín como para tomar en cuenta a una persona que es juez de cuentas, no es juez electoral? Y eso no entendemos nosotros como ciudadanos. O sea, si no, entonces el día de mañana el señor Contralor le va a decir a un... Bueno, ojalá pudiera hacerlo. Que le diga a los jueces del caso Sobornos que no le gusta la sentencia. Entonces, que cambie la sentencia y si no les destituye a los jueces, pues. César, lo que estamos viendo es una sinvergüencería total de parte de Pablo Célix. Está haciendo una intromisión a una función electoral que no es de su competencia, cuando el primero tiene que demostrarle al país dónde está su nombramiento a Contralor, cuándo y dónde se posesionó. Demostrarle al país y darle respuesta a los actos de corrupción de su sobrino y de su círculo cercano. No estar viniendo a intrometerse en funciones que no son de su competencia. Esperamos respuesta. Estamos viviendo momentos muy críticos en nuestro país, muy graves. Es un intento al golpe de la democracia. No se trata solo de la vulneración de un bloque de constitucionalidades. Porque aquí se está vulnerando primero el derecho a la participación política. Todo movimiento tiene derecho a participación política. Se está vulnerando el derecho de los ciudadanos de elegir y de ser elegidos. Y el termómetro, más allá de las estadísticas, de las encuestas, el termómetro real que tenemos, es cuando nos paramos en las calles y conversamos con las madres de familia. Y con un cariño inmenso desean expresar ese anhelo de que Rafael Correa regrese a nuestra patria. Cuando los jóvenes agradecen por las becas que se dieron en las mejores universidades del mundo, las más de 20.000 becas, cuando los trabajadores tenían una estabilidad laboral, cuando teníamos obras, esa vulneración del derecho de la ciudadanía de elegir y de ser elegidos se nos está también vulnerando. Se está vulnerando el principio de competencia, la seguridad jurídica. Es un bloque de constitucionalidades que no les importa pisotearlas. Y por eso nosotros debemos de continuar firmes en esta lucha. No vamos a claudicar, no vamos a bajar nuestros brazos. Continuaremos con las apelaciones respectivas en las instancias legales pertinentes, tanto nacional como internacionalmente. Hemos visto desde el día de ayer cómo ya existen pronunciamientos de grupos de Latinoamérica, de Europa, del mundo entero, preocupados de lo que está sucediendo aquí en nuestro país. De un intento de robar, no solo nuestra dignidad como ecuatoriano, sino también de robarnos la democracia del país. Este movimiento político es un movimiento que caminó día a día para recolectar esta firma. Y lo digo con toda la garantía porque fui parte de ese trabajo de la construcción de un movimiento. Como una militante a pie y que vengan a poner en duda nuestro trabajo realmente es fuera de lo normal y que sobrepasa todo entendimiento y que evidencia una vez más que lo único que quieren es evitar que Rafael Correa esté en la papeleta. Y mire, en las reuniones de consejo consultivo que tuvimos en el mes de junio, en la primera reunión de consejo consultivo, ¿qué intentaron hacer? Primero, cambiar un calendario electoral que ya estaba en marcha. Un calendario electoral que fue aprobado el 12 de marzo. Y César, fuimos la única organización política que rechazó ese intento de cambiar el calendario electoral. Todas las otras organizaciones. Y después de aquella reunión de consejo consultivo, pues me doy cuenta, César, que todo esto fue confabulado solo para ganar tiempo de que la sentencia en firme, de que la sentencia que tiene ahora Rafael Correa por el caso soborno se convierta en una sentencia en firme. Ganar tiempo para tener toda esa línea de tiempo del juicio sobornos y no pueda participar. Y Vanessa Freire recibió una llamada al consejero Luis Verde Soto, así como recibió a otro compañero, Paul Carrasco, también a recibir, para que vayan en un solo bloque a cambiar ese calendario electoral. Y por supuesto que no aceptamos esa propuesta. Porque ahí la encuentran nuestros propios principios, como persona y como movimiento político. Y en la segunda reunión de consejo consultivo, una semana después, ya no solo pretendían cambiar el calendario electoral, sino lo más grave, postergar las elecciones. Eso iba en contra del artículo 123 y 144 de la Constitución de la República, donde dice que el 14 y el 24 de mayo son fechas inamovibles porque es la posesión de las nuevas autoridades. Pero no les importaba absolutamente nada. Y como no consiguieron ni el cambio de calendario electoral, ni postergar las elecciones a los dos días, César, sale Pablo Celga a decir, elimina ese movimiento de compromiso social. Claro, sale él y después, bueno, salen también a decir otras cosas con tal... Claro, la visión principal, la misión principal que tienen es no permitir que el expresidente participe en las próximas elecciones. Sin embargo, están atentando contra toda la democracia porque están quitándole los derechos, no solamente al expresidente, sino a muchas personas adherentes a compromiso social y a quienes tienen la ideología también de la Revolución Ciudadana del lado corriguista. Realmente es triste que tengan que estar pasando por esto en un país que se dice democrático. ¿Cuándo es la audiencia de apelación, estimada Vanessa? Tenemos el plazo de los 10 días. Para presentar estos 10 días se termina el día martes. Estaríamos presentando entre el día lunes y martes las pruebas de descargo de qué, no lo sabemos, pero sí pruebas de defensa de nuestra legalidad. Comprobarle al CNE que no puede irse en contra de ellos mismos de la resolución de pleno de agosto del 2016, de la resolución de pleno de enero del 2020, de las autoridades electas en las seccionales del 2019. Tenemos 66 concejales a nivel nacional, dos prefecturas en las principales provincias del país, esto es Manarit y Chincha, y tenemos 81 vocalías en las juntas parroquiales. Quiere decir que si mañana Pablo Celis, si son las elecciones mañana y Pablo Celis no le conviene o no está a gusto de que gane un movimiento político, las elecciones, pues él dice, no valen esas elecciones. Y elimínese esos resultados y vayamos a otra elección. ¿Qué nos pasa? Entonces eliminemos también el resultado de la consulta popular, pues que fue en el mismo día. Esperamos que caiga todo el peso de la ley con estas personas que no tienen un espíritu patriótico. Esperemos, esperemos que el Tribunal Contencioso Electoral sea justo, que trabaje en pos de la ley y que se destituya al señor Pablo Celis, y que aparte que está cuestionado por un montón de actos de corrupción que solo la Fiscalía no los ve. Nosotros sí vemos en prensa internacional inclusive que ya fue hasta sentenciado su pariente, porque él dice que no es su sobrino, pero bueno, es algo, pariente es. Y también por el tema del departamentito que tiene por allá por Estados Unidos, su hermano, esas cosas son las que debería preocuparse la Fiscalía, pero ve a otro lado. Nuestra solidaridad con ustedes, estimada Vanessa, con el compromiso social, y esperamos que, digo, que el Tribunal Contencioso Electoral, que es la máxima autoridad electoral, pues haga valer esa condición y destituya al Contralor y permita que ustedes participen sin ningún problema, porque ya lo han hecho durante cuatro años, sin tener ningún impedimento para presentar candidatos y para tener ya autoridades electas por votación popular, que es la base de la democracia. Entonces, si estuvieran haciendo lo contrario, esto ya es una dictadura. O sea, ya no tendríamos que esperar que sea la dictadura. Ya estamos en una dictadura al mismo hecho de pretender eliminar a Compromiso Social y a tres agrupaciones más que han tenido ya participación en elecciones populares durante cuatro años. Estimada Vanessa, su mensaje final a la ciudadanía. Compromiso Social llegó para devolver la esperanza a los millones de ecuatorianos. Vamos a continuar en la lucha de la defensa de nuestra participación, de la defensa de los derechos de los ciudadanos, pero más que todo de la defensa de la democracia del país. Muchísimas gracias. Aquí no conocemos la palabra claudicar. Estamos seguros que venceremos esta vil persecución de parte de Pablo Celi y de las demás autoridades que son cómplices de la destrucción del país. Exactamente. Queremos agradecerle, Vanessa, por haber estado con nosotros, que no sea la primera ni la última, sino que sea una de las primeras de muchas intervenciones que tenga usted en nuestro medio de comunicación, que está siempre en la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Vanessa Freire. Nosotros regresamos en pocos minutos con las representantes de Revolución Ciudadana, pero de Europa. Regresamos en pocos minutos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.